B1, hey Desde temprano en carro lujoso americano La chica me está mirando Vito caro, prende esos tickets La muñeca me mullaron y se pañaron Aquí está presente con seguridad y firmeza DJ Thomas Martínez No, 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 no 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 No, 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 no El mundo es mío como Tony, eso dijo un homie, que lo vendían y lo matan por culpa del money. Tú tengo ya y no te copian y pasa un momento funny. Yo vivo en la realidad, no quiero ser Balmain ni Roby. Claro como la Roby, en su cara está yo la vi. En los premios te daba midiendo el key. Quiero salir de la calle, pero ya no sales de mí. Vamos del celular, no salen los Gs. Una nota con H, y les digo a Chichi. Ahí está Andy Chapu paseando con el Pichirri. Los que están presos free, los muertos recespedes. Y que calles, si eres despido, que tú no la vives así. Están en celos, porque ando bonito, nunca el pelo. Si te va a tirar, piensa primero, pa' que no se arme un balacero. Están en celos, porque ando bonito, nunca el pelo. Si te va a tirar, piensa primero, pa' que no se arme un balacero. Ay, con las gorras del lado, devorando pelas caletas. El punto está caliente, me quieren bregando. Paro moca, paro chivo, hay muchos enemigos que se ponen creativos. A la negra siempre está jalado. Hablan de mí en el choque, porque saben que hasta no la hice. Mira la cicatriz y vi el proceso. Por eso, otros me quieren muerto. Por eso antes de salir, siempre rezo. Enemigos que se venden de amigos. Te hacen una pantalla pa' darte por el coqueto. No, 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 no. No, 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 no. Yo, mala de este lado. Flow 28. DJ Thomas Martínez. El productor de oro, BVNC, Anónimo Yera, DJ Hawker, Mister Flow, Oya la banda, esta lentura.